...se rechazaron ese viernes que la pasada administración dejara un país iluminado, como según afirmó el expresidente Danilo Medina. Incluso congresistas de la oposición reconocieron que los apagones han existido en todos los gobiernos sin que haya habido ningún tipo de solución definitiva al tema. Nuestro compañero Vladimir Núñez en directo desde la sede legislativa. Gracias, buenas tardes. En la actual administración el subministro eléctrico está mucho mejor que en el pasado, aseguran diputados del PRM, quienes rechazan que desde el 2020 hacia atrás no se registraran apagones, como dice el ex jefe de Estado. Sabemos que hay apagones, es verdad, pero de ahí a comparar con las administraciones pasadas hay un gran trecho. Sin embargo, los parlamentarios del partido morado afirman que hay evidencias suficientes que conllevó importantes inversiones para erradicar los apagones durante la gestión peledeísta. Dos años antes del presidente Medina entregar el poder, más del 50% de las provincias del país tenían luz 24 horas. Aquí se construyó la Punta Catalina, que es una termoeléctrica de 730 megavatios, que no solamente abastece la demanda, sino que abarata el costo de generación. Similar posición tiene el vocero del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo. Aquí había luz, aquí se planificó, y no solamente Danilo Veda, también cuando Leonel Fernández empezó todo un plan de generación, y nosotros hemos visto que en este gobierno han tirado por la borda los servicios públicos. No obstante, otros legisladores de la oposición sostienen que las interrupciones eléctricas han estado presentes en todos los gobiernos. Siempre han habido, en una época más, en una época menos, depende de la generación. En este país, todos los que tenemos más de 20 años, nadie recuerda haber vivido sin apagones, o sea, los apagones son más permanentes de todos los gobiernos. Algunos congresistas de la oposición consideran que para erradicar los apagones, desde el gobierno debe existir una intención sincera para romper con las trabas que han estado enquistadas durante décadas en el sistema eléctrico y que impiden su avance. Es la información que tenemos. Retorno contigo. Gracias, Vladimir, por tu reporte. Los directores de los departamentos de elecciones informática y partidos políticos en la Junta Central Electoral se reunieron este viernes con el delegado técnico de la Comisión Electoral del PRM, además de los representantes de los precandidatos presidenciales de ese colectivo para hablar sobre la organización de sus primarias pautadas para este próximo mes de octubre. Según informaron, mediante una nota de prensa en el encuentro se abordaron la impresión del padrón, además de las boletas electorales, así como la clonación de equipos, el personal de las mesas, acreditaciones y votación en mesas. También acordaron la impresión del padrón electoral para este sábado 12 de septiembre a partir de las 9 de la mañana. La Asociación de Padres y Amigos de la Escuela Bienvenido del Castillo en el sector Los Arroces de Bonao cerraron el centro en demanda de determinar la construcción y remodelación de ese centro educativo. No vamos a detenernos hasta no ver el objetivo cumplido y es la terminación completa y de calidad de lo que es la planta física de este centro. Según el corresponsal Johnny Alcántara, más de 500 estudiantes quedarán sin docencia. Con pancartas y consignas como somos importantes, no insignificantes, padres y maestros protestaron este viernes en San Francisco de Macorís contra el ministro de Educación, quien restó importancia a que algunas escuelas aún no hayan comenzado la docencia en esa demarcación. Los manifestantes también demandaron la terminación de los trabajos de remozamiento de escuelas donde aún no comienzan las clases. Nosotros no podemos quedarnos de plazo cruzado ante una actitud irresponsable como la que siempre han asumido las autoridades. Y nosotros no estamos en condición de apartado para permitir que en enero nos entreguen. ¿Qué vamos a hacer nosotros como maestros? ¿Qué van a hacer los padres? ¿Qué van a hacer los estudiantes? ¿Qué van a hacer la materia de vida? Aseguran que las autoridades de educación han mentido y no existe una fecha para que sus hijos puedan recibir docencia. Pasamos al plano internacional, específicamente en Puerto Rico, donde el hacinamiento y la falta de ventilación adecuada debido al calor son los denominadores comunes en el inicio del año escolar. Aicha Vázquez, su amplía, es la isla del encanto, en exclusiva. Esquivando las gotas de agua que se colaban por los orificios del techo de una cancha y las moscas y mosquitos que abundan en el área, portavoces de la Asociación de Maestros experimentaron lo que viven a diario estudiantes de la Escuela Elemental Santiago Iglesias Pantín del Embalse San José en Río Piedras. Los maestros se ven obligados entonces a cerrar las ventanas y lo están viendo aquí entre nosotros en esta misma entrevista, las moscas que están sobre nosotros. Esas moscas están dentro de esos salones constantemente y el hedor es increíble. Los maestros entonces se ven obligados a cerrar lo que aumenta la ola de calor dentro de estos salones. El excremento de caballo está por doquier y es que los salones de una antigua escuela pretécnica contigua al plantel de modalidad Montessori ha sido convertido en un establo de caballos y un hospitalillo de adictos a drogas, lo que representa un problema de salud para los sobre 230 estudiantes, así como maestros y demás personal. Nosotros lo que hemos pedido, porque tampoco se sabe quién es responsable de esa escuela, si se vendió, si no se vendió, si se le entregó, se le pasó a otra dependencia, no se sabe. Lo que estamos pidiendo es que el gobierno tome acción sobre ella, mueva esa vela posiblemente al interior y esa ala de ese edificio se puedan utilizar para entregársela a esta escuela y que los maestros tengan el salón que necesitan. La escuela no cuenta con una subestación de energía eléctrica, por lo que al encenderse los acondicionadores de aire de unos pocos salones, colapsa el servicio de luz. La propuesta de la asociación expresada a la Secretaría de Educación desde principios de agosto es reducir el horario de clases sin dejar de impartir todas las materias. De hace dos años, el Departamento de Educación tiene en su poder un estudio de necesidad donde se detallan que existen más de 400 planteles sin áreas recreativas como consecuencia del paso del huracán María. Aixa Vázquez, Noticentro. Para esta tarde, predomina un cielo mayormente soleado, ligeramente opaco por la incursión de partículas del polvo sahariano. Solo se prevén algunos aguaceros locales con trornadas aisladas sobre localidades de Monteplata, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, Santiago Valverde y Santiago Rodríguez debido a los efectos orográficos y del calentamiento diurno, más el apoyo de una débil vaguada en altura. Además, el Centro de Operaciones de Emergencia se reúne este viernes para analizar los posibles efectos en la costa norte del poderoso huracán Lee que transita por el Atlántico. Nuestra pregunta en Twitter o ex en pantalla. ¿Cree usted que el gobierno dominicano podrá mantener cerrada la frontera con las implicaciones económicas bilaterales que conlleva con la población haitiana? Recuerda utilizar nuestro hashtag Opina S.I.N. Le pedimos que lo haga con respeto, sin injurias, difamaciones ni malas palabras. En breve, sus comentarios. En tu mundo, todo listo para reunión del G20 en la... Gracias.